Una de las innovaciones más importantes que sufrió el ciclismo fue el neumático. Es el punto de unión entre nuestra bicicleta y el pavimento y del depende nuestra seguridad, confort, velocidad, etc. El primer neumático nació en 1888 cuando Dunlop combinó tela, cuero, goma y aire para el triciclo de su hijo pequeño. De aquel entonces hasta nuestros días ha habido muchos cambios y mejoras tecnológicas, pero básicamente la rueda sigue siendo lo mismo, un aro y un neumático. Siendo uno de los elementos que todos tenemos en nuestra bicicleta y con varias opciones en el mercado, ¿sabéis las diferencias entre ellas, cuál elegir y los porqués? Pues quedaos un rato conmigo sin presión que os lo cuento. Como hemos dicho antes, el neumático será nuestra unión con la superficie por donde estemos rodando y del total del neumático solo será una pequeña parte y nos aportará cosas al rodar. Confort, dependiendo del tamaño del neumático y de la presión a la que rodemos nos influirá en la comodidad al rodar, absorbiendo y amortiguando o no las irregularidades del pavimento. Seguridad, según el tipo de neumático que elijamos y la presión nos dará más o menos agarre en las frenadas e incluso en los pasos por curva. Velocidad, y si hablamos de la velocidad, el tipo de neumático y la presión elegida será clave en lo que se llama resistencia a la rodadura. Y es que es una de las fuerzas con las que tenemos que luchar los ciclistas para el avance. Y antes de pasar a hablar de los tipos de neumático, creo conveniente saber las partes del que se compone. Carcasa, será la base del neumático y está compuesto por un entramado de hilos normalmente de nylon y recubierto por goma. Banda de rodadura, será la zona de contacto con el suelo y según el tipo de goma y el diseño del dibujo, dependerá el comportamiento del neumático. Flancos, es la parte lateral del neumático. Y el aro, en el caso de las cubiertas, será el responsable de dar sujeción del neumático con la llanta. Y llegamos a lo que veníais buscando, a los tipos de neumático y son tres los que podemos encontrar en el mercado. Empezaremos por las cubiertas o llantas en algunos países como México. Es la opción más común y la más utilizada. Es un neumático hueco que se asienta en nuestra llanta y necesitaremos de una cámara de aire para su uso. Es la opción más fácil de montar y de arreglar en caso de pinchazo, ya que tan solo tendremos que cambiar la cámara y podremos seguir nuestra ruta. Los podremos encontrar de dos tipos, de aro rígido o de aro plegable como este. El siguiente neumático es la elección de los profesionales para la competición. Este neumático se caracteriza por traer la cámara de aire incorporada y tiene forma de tubo, de ahí su nombre, tubular. Para unir nuestros tubulares a la llanta necesitaremos pegarlos o con cola o con cinta y que la llanta sea la adecuada para este tipo de neumático. Los motivos por los que se utiliza el tubular es por el conjunto global de la rueda más neumático, que es algo más ligera que las demás opciones y en caso de pinchazo podemos rodar algo sobre ellos sin el peligro de que se separe el neumático de la rueda. Al ser un neumático destinado a la competición con materiales más caros y una construcción más costosa es una opción cara y el desgaste es más rápido. El problema viene cuando pinchamos que al ir pegados y sellados deberemos despegarlo de la llanta y cambiarlo por uno nuevo para poder llegar a casa con el riesgo de no llevar el de repuesto bien pegado y siendo un cambio un poco más laborioso que la opción de cubierta y cámara. Además de que llevar el tubular de repuesto nos va a ocupar mucho más espacio que una cámara de aire. A nuestro siguiente neumático le está costando más llegar a la carretera, aunque cada día está ganando más adeptos. En otras disciplinas como la bici de montaña o el gravel son de lo más habituales por poder rodar a más baja presión y sin el peligro de morder la cámara y su capacidad de autorreparar los pequeños pinchazos con su líquido interior. Sería el mismo sistema que el de una cubierta pero eliminaríamos la cámara y la llanta vendría preparada con los flancos para encajar este tipo de neumático y sellarla, ya que sustituiremos la cámara de aire por líquido sellador o anti pinchazos que nos evitará posibles pérdidas de aire al montarla o en caso de pinchazo. La calidad de rodadura de este neumático es muy buena ya que podemos rodar con algo menos de presión y eliminando la cámara interna eliminaremos también la fricción de estas dos partes disminuyendo así la resistencia a la rodadura. En caso de pinchazo tendremos varias opciones para reparar. Si el pinchazo es pequeño el líquido puede que nos selle la pérdida y podamos continuar con la ruta e incluso sin detenernos tan solo perdiendo un poco de presión. Si el agujero es más grande podemos introducir una mecha en el agujero para poder taponarlo, rellenar la presión de aire perdida y seguir nuestra ruta. Fácil y sencillo. Y de no funcionar todo lo anterior siempre nos queda la opción de desmontar la válvula y meter una cámara de aire que dejaría de ser tubeless, su nombre lo indica, sin tubo y pasaríamos a cámara y cubierta de toda la vida. Tan solo nos costará algo más de montar la cubierta en la llanta. El inconveniente es que nos ensuciaremos con el líquido, así que sed previsores y llevar toalletas humedas en los repuestos. ¿Cuál sería el tipo de neumático elegido para vuestra bicicleta? ¿Cubierta, tubulares o tubeless? Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará a la aplicación de GCN y lo podréis votar. También tenéis la sección de comentarios por si nos queréis dejar vuestra opinión. Y antes de acabar este vídeo me gustaría saber cuáles son vuestros neumáticos favoritos, los que más utilizáis, marca y modelo, los por qués y os lo invito a decírmelo en la sección de comentarios. Es difícil conseguir un neumático que sea bueno en todos los sentidos de agarre, rozamiento, durabilidad o antipinchazos, así que siempre tendremos que apostar por una cualidad por encima de otra. Así que a la hora de elegir un neumático tendremos que valorar qué es lo que buscamos, nuestro tipo de ciclismo, la clase de carreteras por las que vamos a rodar, el clima o la estación del año y cuál es nuestro presupuesto. Por ejemplo, si vamos a competir igual nos tendremos que jugar un poco el tema de los pinchazos y conseguir un neumático más rápido o con menos resistencia a la rodadura y así aprovechar toda nuestra potencia transferida a la carretera y convertida en velocidad. Si los neumáticos son para nuestras ruedas de entrenar podemos buscar un neumático más duradero y resistente a los pinchazos ya que no nos importa que nos lastre un poco. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que si os ha gustado me lo podéis hacer saber con el pulgar hacia arriba y también me podéis pedir cualquier otro vídeo en la sección de comentarios. Os lo ha presentado Óscar Puyol para GCN en español y os desea salud y kilómetros. ¡Nos vemos!